bueno aquí estamos en leones con un viento de cojones voy a etiquetar aquí, que os he sacado, estáis por ahí, etiquete no te calientes, si ves bifurcaciones no te calientas a la derecha drop drop Número 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Está guapa, eh! ¡Ah, está guapo, eh! ¡Está guapísima, tío! ¡Está para conocerse la mejor y tirarle a las partes que... ...y qué grip tiene, tío! ¡Y qué grip tiene, tío! ¡Ah, tío, aquí no la pará! ¡Mira, bajada ahí, es enganchada! ¡Bueno, haja ahí, si! ¡Ajada, ahí! ¡Me basa dentro, ahí, ahí! ¡Oh, definitely! ¡Ah, bueno, claro! No hay cambios Bien reyes ¡Vamos! 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 ¿Lo ves para abajo? Sí ¡Ah! ¡Robes! ¡Jajaja! ¡Me hagas la saco, tú! ¡Jajaja! Es que estaba... Es que estaba... Una piedra Si, si Así será muy rápido Hostia Hostia Joder, que surco Vale, Raúl Sí, Javi Perdón Nada, nada Tranqui He metido yo mal ya Buenas, Buenas estaba un poco más húmedo bien, bien, bien corregido bien corregido bien, 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 bien bien, 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 bien bien, bien, bien como pica bien, bien, bien 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 bien, bien bien, bien bien, bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está destruido ya el camino! ¡Uhhh! ¡Pero que no se los ya! ¡Y bajando a gusto! ¡Hemos llegado por la línea! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Pare de agarrir para ahí! ¡Pare de agarrir para el piso! ¡Hey! ¡Pare de agarrir para el piso! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Coño! ¡Pare de agarrir! ¡Yá! con el cuchillo aquí con el cuchillo guapo rock and roll de piedrón suelto sí sí un poquito sí un poquito ya veis pues esta tienes una variante tienes una variante que enlaza con esta ahora en la parte que gira luego que sale desde más arriba de la pista que es la que enlazas desde cuando termina el DH2000 directamente las ramitas están jodiendo los deditos y me estoy callando ah 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 H2O Piedrecitas Espera chicos, me va sonando H2O 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 H7O Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale